Hoy os vengo a dar mis 5 razones de por qué los Land Rover Defender valen tanto dinero. Escuchadlas atentamente y si opináis lo contrario o tenéis alguna otra, ponedlo en comentarios. Primera, patrimonio y legado. El Land Rover Defender tiene una rica historia y un legado icónico como uno de los primeros todoterrenos que se utilizaron para las exploraciones, expediciones y todo tipo de aventuras off-road. Esto le confiere una autenticidad que los amantes del motor y los amantes de la aventura se convierten en auténticos fanáticos de este modelo. Segundo, durabilidad y resistencia. Sé que muchos de vosotros no vais a compartir este concepto conmigo porque hay modelos mucho más duros que el Defender. Lo tengo muy en cuenta. Hablo de durabilidad y resistencia en cuanto al precio de mercado. Es uno de los coches que ha aguantado más los vaivenes del mercado y hoy en día vale más que de nuevo. Yo no lo he visto en muchos modelos eso, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tercero, exclusividad y escasez. Es un coche que se ha convertido en exclusivo gracias a los diseñadores de la marca Land Rover que han hecho un diseño hoy en día del Defender actual que no tiene nada que ver con este Defender. Esto es lo que estábamos buscando todos y han hecho algo muy diferente. Entonces, los amantes y los apasionados del Land Rover Defender quieren este. Actualizado, pero quieren este modelo. Y escasez, no hay tantos. El mercado está muy escaso y entonces la oferta y la demanda es la que gobierna el tema del precio. Y estos coches por eso valen tanto, porque hay muy pocos y los pocos que hay se cotizan muchísimo. Cuarto, personalización. Esto es lo que a nosotros más nos llama la atención, porque es uno de los coches que con el diseño que tiene le pones cuatro detalles bien puestos y creas una máquina que no pasa desapercibida. Vayas por donde vayas, llama la atención. Y eso es por las líneas que tiene, por el diseño tan brutal que le dieron y porque es uno de los coches más agradecidos que, bajo mi punto de vista, hay en el mercado. Porque le pones todos esos detalles, le echas a la carretera y te aseguro que te mira todo el mundo. Quinto, y de verdad que es el que más me gusta a mí, comunidad y estilo de vida. El Land Rover Defender ha creado una comunidad de propietarios y de entusiastas del Land Rover que se unen entre ellos, se apoyan entre ellos y se entienden entre ellos. Aparte de eso, los propietarios y los entusiastas del Land Rover Defender y del Land Rover Santana también, tienen varios factores en común. Y una es que les gustan las aventuras, son gente activa, son gente que le encanta la naturaleza y son gente que disfrutan de las cosas básicas y de las cosas esenciales en la vida, que son disfrutar de la vida. Entonces, esto del Land Rover Defender, que os quede muy claro, para mi opinión personal, son un estilo de vida. Son una manera de ver la vida y una manera de disfrutarla, completamente diferente a otros entusiastas del motor. Así que, desde aquí, mando un saludo enorme y todos mis respetos a toda esa gente que tiene un Land Rover Santana o un Land Rover Defender y que vive la vida de otra manera. Así que, desde aquí, que sepáis que aquí tenéis un compañero de viaje y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos en Sincar, para todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.